Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Ticats y en esta ocasión es un vehículo de la marca Matchbox y bueno, de hecho este es un vehículo, precisamente un vehículo real bastante exclusivo de la marca Matchbox y de hecho este lo había comprado hace pocos días en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile me costó como dos mil y algo, bien barato me costó tautito y por fin lo tengo aquí en mis manos y bueno, de hecho de este modelo ya lo hemos revisado anteriormente pero era versión Hot Wheels S, no era versión Matchbox pero ahora por fin tengo este, ahora por fin tengo esta versión, la de Matchbox en mis manos y bueno ahora sin más que decir, el video review se trata de el Koenigsegg Gemera versión Matchbox bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es el Koenigsegg, el exclusivo, se da la exclusiva berlina de lujo de la marca automotriz sueca Koenigsegg, el Gemera y bueno primero que nada vamos a descartar el decirle, vamos a descartar el decirle a ustedes a los datos técnicos y todo esto de este modelo del Koenigsegg Gemera porque los que vieron mi video review en el cual comenté la versión de Hot Wheels de este mismo modelo junto con el Koenigsegg Jesko, el que ya he comentado hace casi un año ya todos deberían saberlo así que voy a descartar por completo el decirle datos técnicos y cosas así de este modelo del Koenigsegg Gemera y bueno bueno, acá pueden verlo, podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente de hecho no tiene los ejes doblados porque no es un producto de segunda mano lo compré con empaque incluido, con caja incluida y bueno bueno, podemos ver que el color que está presente en el vehículo en este coche es el color gris oscuro y podemos ver que hasta tiene brillo como está brillante la carrocería, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que tiene simulado su maletero podemos ver que tiene detallado sus faros y también está simulado y detallado lo que es el primer logo del escudo precisamente de la marca Koenigsegg y bueno su parrilla también la tiene simulada como ustedes pueden apreciar y bueno, tiene también los cristales de las ventanas tanto de las laterales así como del parabrisas y del techo panorámico son transparentes la tapa del motor también es transparente y se puede ver precisamente simulado el motor y bueno, podemos ver que lo que es la sección interior es de color amarillo y podemos ver que en su interior se puede ver el tablero el volante, los cuatro asientos que tiene este coche como ustedes pueden apreciar y bueno, tiene también sus puertas simuladas de hecho no tiene retrovisores no tiene espejos laterales porque en el vehículo real se supondría que en vez de tener espejos retrovisores en vez de tener espejos laterales debería tener unas cámaras de vista de visión trasera en vez de eso y bueno también podemos ver que también su limpia parabrisas también los tiene simulados y bueno podemos ver las tapas de lo que son el enchufe de recarga y del tanque de combustible de gasolina que ustedes pueden apreciar y bueno y ahí podemos ver en un fondo negro que está detallado en blanco el segundo logo de la marca Cognisec el del fantasma caricaturesco que como sabemos lo adaptó el mimísimo Von Kognisec a través de lo sacó el cual como sabemos lo sacó el mimísimo Von Kognisec del famoso escuadrón de la fuerza aérea sueca el escuadrón fantasma un escuadrón bastante icónico en Suecia bueno y podemos ver que tiene sus luces posteriores detalladas como pueden ver en color negro y rojo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver ahí el nombre de la marca ahí aplicado en letras blancas bueno también podemos ver aquí el espacio para la matrícula o para la patente como quieran decirle aquí simulado también sus sus escapes también los tiene simulados muy muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca Cognisec y a los fanáticos de los autitos diecats de de toda la marca no solamente Hot Wheels también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos no solamente de los vehículos deportivos también de los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile de hecho me costó bien barato como dos mil y algo y a pesar de que yo ya tengo la versión de Hot Wheels decidí comprarme la versión de Matchbox de este mismo modelo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao